Hola a todos mis estudiantes del Poli Virtual, hoy nos encontramos para hacer otro desayuno fácil, rápido y económico. ¿Cuáles son los ingredientes? Avena en hojuelas, arándano, canela y almendra filetada. Huevos. En esta oportunidad vamos a usar leche de almendra. Muy bien, vamos a mezclar todos los ingredientes en la licuadora. La media taza de avena en hojuelas, la otra media de leche, un huevito entero, la cucharadita de canela en polvo, tapamos y mezclamos todos. Prendemos y mezclamos todos. Muy bien, dejamos reposar unos minutitos la mezcla para que se ponga como más compacta. Vamos prendiendo la hornilla a fuego lento. Una vez más, saben que mi preferencia es la mantequilla en spray porque particularmente me encanta el sabor a mantequilla. Entonces, sacamos de acá la mezcla. Depende del tamaño del sartén te pueden salir dos, tres o un pancake. Esperamos que esté listo, que empiecen a salir burbujitas, pequeñas burbujitas, como en los pancakes tradicionales. Y luego de eso los volteamos y los servimos. Vamos a esperar unos minutos. Muy bien, antes de voltear el pancake vamos a colocarle almendrita filetada. Bueno, ya se ven los bordecitos doraditos. Fíjense que pones la espátula y con facilidad se levanta. Muy bien, ya está lista. Está doradita. Vamos a voltearla. La volteamos por el lado de las almendras fileteadas. Entonces estas van a quedar tostaditas y más compactadas con la mezcla. Esto nos quedó ya listo. Vamos a ver qué tal. Bella. Miren las almendras fileteadas, están doraditas. Hoy le vamos a poner arándano. Y le colocamos siropo. Y buen provecho. La pruebo y les cuento. Nos vemos.